Ya tenemos la navegación desde nuestro listado de noticias hacia la noticia, pero ahora queremos poder navegar hacia atrás, es decir, desde la noticia hacia el listado de noticias. Lo que podemos hacer en este caso es utilizar el App Bar o el Action Bar. La idea es que aquí a la izquierda vamos a colocar un botón el cual cuando lo presionemos nos lleve hacia la pantalla anterior. Fíjate que también aquí en este Action Bar o barra de acción tenemos también un texto aquí. Este texto lo podemos cambiar a nuestro antojo. También en el futuro podemos colocar íconos aquí. Íconos que les llamamos Actions o acciones. La idea de esos íconos es que le permita al usuario realizar acciones comunes y les permite tenerlas a mano aquí para poder realizarlas cuando quiera. También aquí a la derecha se suele colocar, si es necesario claro, unos puntos suspensivos. La idea de esos puntos suspensivos es que si le das clic te aparece un menú emergente aquí con otras acciones que el usuario puede realizar, pero esas acciones típicamente no son tan comunes como las acciones frecuentes que el usuario quisiera utilizar para las cuales tenemos reservados unos cuantos íconos aquí a la izquierda. Entonces, ¿cómo podemos colocar el ícono de hacia atrás aquí arriba? Pues ese botón que se llama botón UP, lo podemos colocar de la siguiente manera. Vamos a regresar a Visual Studio y vamos a crear un método llamado PrepareActionBar. Al método le vamos a llamar PrepareActionBar. Vamos a crearlo aquí abajo y vamos a ver que tenemos este método acá. Vamos a utilizar el ActionBar para acceder a las propiedades del ActionBar. Simplemente debemos decir ActionBar. Punto y vamos a utilizar el método que dice SetDisplayHomeAsUpEnabled. Y vamos a pasarle como parámetro True. Y ya con eso hemos logrado que el botón aparezca en el ActionBar o en la baja de acción. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer ese botón? Bueno, típicamente cuando tenemos botones, utilizamos métodos para definir lo que dicho botón va a hacer cuando lo presionemos. Por ejemplo, aquí teníamos que estábamos utilizando un evento itemClick para que cada vez que le diéramos click a un elemento de nuestro ListView, ocurriera o se ejecutara este método que tenemos acá. Algo parecido, pero no exactamente igual, podemos hacer con los elementos que se encuentran en nuestra baja de acción. Generalmente lo que hacemos es que utilizamos una sobrecarga de un método especial, el cual se va a encargar de manejar cuando hagamos click en esos íconos que podemos colocar en el ActionBar, como te decía al principio del video. Pero no necesitamos utilizar eso ahora mismo, porque el botón Up tiene una funcionalidad ya definida, que es que se encarga de navegar desde la actividad actual hacia la actividad padre. La actividad padre en este caso sería el NewsListActivity. ¿Por qué? Simple, porque el NewsListActivity lo que hacía era mostrarnos un listado de elementos. Cuando le dábamos click a un elemento, íbamos a esta página que servía a modo de detalle, de detalle de la noticia en nuestro caso. Entonces decimos que esta es una página de detalle y esta es la página padre, que es NewsListActivity. ¿Y cómo entonces le indicamos a Samarin o a Android en general, de que el NewsListActivity es el padre del MainActivity? Pues eso lo hacemos en el manifiesto de Android. Pero como sabemos que en Samarin, el manifiesto de Android, en lo que se refiere a las actividades, lo podemos manejar con el atributo Activity. Entonces vamos a venir acá, vamos a darle coma y vamos a ver que tenemos muchas opciones. Una de ellas es ParentActivity. Si utilizamos ParentActivity, entonces vamos a definir tal actividad como el padre de la actividad actual, es decir, de el MainActivity. Así que vamos a decir TypeOff, porque tenemos que pasarle un tipo, que va a ser el tipo de la actividad o de la clase en general que vamos a utilizar, o que queremos que sea el padre. Ya aquí le estoy diciendo, mira, la actividad padre del MainActivity es NewsListActivity. Así que cuando se le dé clic al botón Up, a esa flechita que va a salir en el ActionBar, pues nos va a enviar hacia esta actividad. Así que vamos a presionar Control F5 y vamos a ejecutar nuestra aplicación. En pantalla tenemos nuestra aplicación y vamos a hacer clic en cualquier noticia. Y vamos a ver que ahora cuando entremos a la actividad MainActivity, vamos a tener el botón Up aquí arriba, en nuestro ActionBar o Baja de Acción. Si le damos clic a ese botón, veremos que navegaremos hacia atrás o hacia arriba en el orden jerárquico de nuestras actividades, porque esta actividad, o bueno, esta misma que tenemos en pantalla, es la actividad padre del MainActivity. Así, si hacemos clic también en esta noticia y volvemos a hacer clic acá, nos regresa hacia atrás. Entonces, en este video vimos que podemos utilizar la Baja de Acción para colocar elementos de navegación que el usuario puede desear tener a mano en cualquier momento. ¡Gracias!